Para el corazón de todas las madres del mundo entero, para toda la vida con gloria Lo como lo que amor, me alegre y yo de tu lado Padrísima querida, cuando te hice sufrir Con ese amor del año, los años de mis labios, de tus ojos perdieron, por el aire que insistí Yo quiero que no sufras, yo quiero que no piores, y que mis funciones te den suerte Yo quiero que no sufras, yo quiero que no piores, y que mis funciones te den suerte Y que mi vida diga las madres Para ti, madresita Que mi vida diga las madres de mi vida, y que tu honra irá, yo pueda cantar Que mi vida diga las madres de mi vida, y que tu honra irá, yo pueda cantar Que mi vida diga las madres de mi vida, y que mi vida diga las madres de mi vida, y que tu honra irá, yo pueda cantar Y yo quiero que no cuartel, que mi vida diga las madres de mi vida, y que tu honra irá, yo pueda cantar Piense a tu lado, madrecita de mi vida Y que tu antería, yo fuera en el mar Piense a tu lado, madrecita de mi vida Y que tu antería, yo fuera en el mar Y que si te amas de grande, te amas de grande Y que no te amas de su donación Y yo sé que eres tu amigo, maría de su amante Y que no te amas de su donación Y que tu antería, yo fuera en el mar Y que tu antería, yo fuera en el mar Y que tu antería, yo fuera en el mar